Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con videos sobre Android para usuarios. En este caso vamos a ver cómo excluir algunos contactos de nuestro estado de WhatsApp. A veces queremos publicar cosas que no queremos que algunos contactos lo vean porque no queremos que nos critiquen o lo que sea. Entonces hay una forma en la que sin bloquear al otro contacto podemos excluirlo de nuestros estados de WhatsApp. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al WhatsApp. Vamos a ir a los puntos de la parte superior derecha. Vamos a ir donde dice Ajustes. Vamos a ir donde dice Cuenta. Vamos a ir donde dice Privacidad. Y acá me dice Vamos a ir donde dice Estado. Y en Estado yo puedo elegir compartir un estado con ciertas personas o no compartirlo o elegir qué contacto lo hago. Entonces yo quiero compartir el estado con determinadas personas pero digamos que no quiero con alguno. Digamos que otra vez voy a hacer el ejemplo con mi mamá. Yo quiero que mi mamá no vea el estado. Entonces voy a escribir acá Mamá y por aquí abajo lo selecciono y le doy Aceptar y le doy Aceptar y le doy Aceptar y le doy Aceptar. ¿Cierto? Si yo ya publico un estado esta persona no va a poder ver el estado de WhatsApp que yo tenga. Y simplemente para quitarlo otra vez la misma ruta otra vez voy a Estado Mis Contratos Excepto y lo quito ¿Cierto? Le doy otra vez a mamá lo quito y le tengo que dar aquí en este flap o en este check para que eso cargue lo que yo quiero hacer con ese estado. Tanto es así o excluyo a alguien del estado de WhatsApp o lo incluyo nuevamente. Y bueno si les gustó el video manito arriba suscríbanse al canal compartan el video del canal y nos vemos en un próximo video con más Android para usuarios e informática y redes.